¡Suscríbete! 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 Hicimos todas las dudas y no arrepentimos nunca en lugar En lugar Yo ni me respira Un beso bajo el agua Lo que quiero es final No hay sufrir, cantar de atrás Yo no te quiero más Voy a ganar, ya no hay tiempo Yo no me sé ya que no te quiero Llévate las calmas y no te voy a amar Yo no te quiero más De la palabra Yo no te quiero más Sonigadas de enverso y tiempo No puedo más Me voy a ir más Me voy tiendo más Me voy a ir más un buen aplauso muchas gracias